He ahí sintiendo los olores de tu amor y el dolor y el color Y si no estás, ¿con quién estás? Volverás sin que oscurezca, que oscurezca Es que quiero verte otra vez, con mis ojos de nueve, de nuevo Que no sé si esta vez voy a verte de nuevo, de nuevo Camino por la fría y que alguien diga lo que pasa Y en tantas salidas ya no sé dónde es mi casa, dónde te encuentro Cuando te pienso, cuando te extraño, cuando amanezco Cuando te veo, cuando te siento y quiero verte otra vez Con mi remera de pijama y en la espera Sé que no vas a volver, no vas a volver, no, no He ahí sintiendo los olores de tu amor, el dolor, el color Y si no estás, ¿con quién estás? Volverás sin que oscurezca, que oscurezca He ahí sintiendo los olores de tu amor, el dolor, el color Y si no estás, ¿con quién estás? Volverás sin que oscurezca, que oscurezca Quise pasar el invierno con vos, quise esconderme del frío Quise curarme en tu voz, quise romperme en tus labios, quise llenar el vacío Quiero olvidar, no puedo dejar, no puedo soltar, no puedo dejar, no puedo olvidar Porque pienso y imagino cuál es mi destino, si sigo pensando Me hago en un paso vacío, que queda en lo mío, que queda en lo tuyo Me guardo el orgullo, te extraño, te escribo Y aunque no sepas, te encuentro en mi mente, para sentirme más vivo Y quiero verte otra vez, con mi remera de pijama Y en la espera, sé que no vas a volver, no vas a volver, no, no He ahí sintiendo los olores de tu amor, el dolor, el color Y si no estás, ni quién estás, mujer, así que oscurezca, que oscurezca He ahí sintiendo los olores de tu amor, el dolor, el color Y si no estás, ni quién estás, mujer, así que oscurezca, que oscurezca He ahí sintiendo los olores de tu amor, el dolor, el color Y si no estás, ni quién estás, mujer, así que oscurezca, que oscurezca He ahí sintiendo los olores de tu amor, el dolor, el color Y si no estás, ni quién estás, mujer, así que oscurezca, que oscurezca Y el dolor, el color, volverás cuando amanezca Y el dolor, el color, volverás cuando amanezca